Me hace participar en este proyecto, el cuidado del medio ambiente. Me parece imprescindible para la vida de todas las épocas a través de los años de este planeta llamado Tierra, el cuidado del medio ambiente. El que nuestra sociedad ha descuidado de una manera implacable, sin darse cuenta el daño tan terrible que ha ocasionado a la humanidad y la destrucción de la naturaleza. Entonces, para mí es muy importante estar en este proyecto y empezar con algo mínimo como es el cuidado de un parque, el cuidado de un árbol, el cuidado de una planta, el cuidado de un animal y el cuidado de nosotros mismos. Mi labor es vigilar que el parque esté en perfecto estado, que esté barrido, que esté regado, que esté cuidado y que la gente de la colonia y la gente que va a trabajar en la misma lo cuide y lo proteja como si fuera un bebé. Necesitamos unirnos todos los vecinos para cuidar nuestras áreas verdes, porque afortunadamente Miguel Hidalgo tiene muchas áreas verdes y la verdad, vale la pena cuidarla. Eso es lo que me hace participar. Y más que nada mi parque, mi colonia.